Y mira, realmente el pensamiento es de los cinco igual como grupo, ¿no? Lo que te dice ahorita Poncho, yo creo que los cinco lo pensamos igual, lo que sacrificas, lo sacrificamos los cinco igual, ¿no? Realmente, bueno, al pasar de los años ahorita que llevamos ya, son tres años y medio y ya es mucho, o sea, ya hablas de tres discos y de que han pasado de cuenta igual y la preparatoria, tus amigas, tus amigas, como dices, realmente es algo que sacrificas. Yo te voy a decir, yo en lo personal, a mí me ha gustado cada vez más este medio, yo estaba desde chiquito, yo sacrifiqué desde la primaria, ¿sí me entiendes? Estuve un tiempo en la onda vaselina, sacrifiqué mucho esto, entonces ya me acoplé, ya me absorbió a mí, ¿sí me entiendes? En la cuestión ya me gusta mucho, comparto la misma idea de Héctor, pero aquí estamos los cinco para apoyarnos, ¿sí me entiendes? O sea, aquí el que, cada quien tiene su límite y eso se va a sentir en el momento. Yo por lo que entiendo es, es cierto, nos ha costado, nos ha arrebatado varias cosas de nuestra adolescencia, muchas cosas que tal vez y no tal vez, yo me atrevo a decir, no van a regresar. Definitivamente. Nunca regresan. Esos años, esas fiestas, esos 15 años de otras amigas, los truenes, el tener novio, el irte de farra, caramba, el decirme, eso no va a volver. Y de repente hay unos que sí dicen, pero yo le sigo en esta carrera, y hay otros que tal vez tienen su visión en otro lado, ni mejor ni peor, o sea, vaya, es en otro lado. Poncho, ¿qué es la comunicación? Dani, ¿tú qué quieres cuidar? Mercadotecnia. Yo voy a poner una banda de rock. Y explotarlos, ¿verdad? Por eso se manda. No, yo voy a andar acá adentro. Esto es una etapa, nosotros ahorita lo estamos viendo como una etapa, y bueno, es padrísimo pararte en un escenario para 80 mil personas, llenar lugares, tener discos, que la gente te valore realmente lo que quieran. Exactamente. Pero es una etapa, como te digo, vas a evolucionar y vas a ir creciendo, y esa etapa te va a servir para madurez, porque no sabes lo que hemos madurado. Me imagino, claro. Caramba, estamos fuera de nuestra familia. Muchas cosas valen por sí mismos. Exactamente. O independientes. ¿Qué hacemos? Volver a arreglar sus problemas. Entonces, eso es lo bueno que hay, ¿no? Pero también hay cosas negativas. A mí me llamó mucho la atención otro párrafo de la entrevista de Poncho, y ahorita se lo pregunto y se lo pregunto a todos, que Poncho decía, es que en este medio, que se puede dar en todos, pero él es el medio en el que se ha desenvuelto, todos ustedes. Dice, en este medio se da mucho la hipocresía. Hay personas que son dos caras, que hasta a veces quieren verte. Él está lleno de gente. No, hombre, que se te acercan, te lo juro ahí, yo creo que este es el medio en donde más te encuentras de ese tipo de gente, que se acercan por ti, más bien contigo, por lo que eres, o por salir en la tele, simplemente esto realmente es un mito. Tú puedes ser arquitecto y salir en alguna revista o algo, no nos hace más ni menos salir en la televisión. Yo creo que es un mito salir en la tele, o que vengan ustedes a vernos. Lo vemos con mucho cariño, si lo apreciamos mucho, pero realmente esto es un mundo de fantasía. Sí, de verdad, el medio artístico como lo hay aquí, lo hay en una universidad, con mis amigos, lo puedes ver en cualquier universidad, existe, siempre va a existir. Pero el caso es que aquí se da mucho más, ¿me entiendes? Y si, por ejemplo, yo te digo lo de la revista, Mercurio lleva una disciplina, que se respeta. Este grupo lo formamos nosotros como cuates, así todo se fue dando para arriba muy bien, pero, bueno, hay mucha gente atrás. Entonces tú no puedes dejar a gente que trabaja, gente de la disquera, gente que viene con nosotros, no los puedes defraudar. Tú te dedicas a tu trabajo y lo tratas de hacer bien cuando trabajas. Es esto de la revista, por lo que yo lo quiero recalcar, de que yo, cuando en el momento que salgo del escenario y me subo a mi coche y me voy a mi casa, me voy y me las pongo igual que tú y me las pongo igual que el que está sentado allá y porque yo soy, ¿me entiendes? Y porque ya no eres Mercurio, vaya. Ni modo, porque yo en mi trabajo lo respeto y en el trabajo hay respeto. En el trabajo nosotros no salimos en una gira ni de chiste. Y nosotros, nadie entra a nuestro cuarto, nadie sale. No se prende un cigarro ni de broma. Son las disciplinas que hay en el grupo, para que el grupo, porque si no esto sería un chiste, ¿me entiendes? Y es un circo. Así no se puede. Pero fuera de eso, ahí sí mando yo y absolutamente nadie. Y eso es como yo lo quiero llevar mi vida. Mándas tú en tu vida, ¿no? En tu vida. Y en la tuya también. Ahora, ¿qué pasa con los que dicen a pesar de todas las cosas? Ahora, como les decía Poncho, yo respeto su posición de seguir en esto. ¿Ustedes cómo ven que de repente para un año, año y medio, tal vez máximo dos, ya no hay Mercurio o tal vez no es el mismo Mercurio porque ya un integrante se va? Ah, no, es lo que te digo. Igual todo esto se oye muy feo, ¿no? Todo lo que te dicen, y dicen, ay, ¿qué está pasando? Pero, o sea, digo, así como te quita mucho, también te da mucho, ¿no? O sea, también estás adentro y así como dejaste de vivir unas cosas, vives unas cosas que nunca vas a vivir y todo, y pues ya, si estás adentro, ya es cuando, cuando digo, yo creo que cuando Poncho salga, igual lo va, lo va, digo, lo tiene que meter en su vida, no lo tiene que aprovechar porque malo que aparte de que, este, perdiste parte de tu tiempo, es que él, él es así, habla sin decir nada. O sea, resucitó Cantimblas en Rodrigo. No, te queremos mucho. Rodrigo, aquí, obviamente lo digo, te queremos mucho. Rodrigo, Rodrigo, cálmate. Rodrigo, cálmate. Mira, abrázalo y dale un beso. Ya, cálmate, ya, ya. Póntale el hombro. Esperen, yo, yo hablo con él. Rodrigo, Rodrigo, es solamente un chavo, o sea, ¿qué importa? Ángel, te quieres. Sí, se hace chistes, te mojo. Y más, y enfrente de toda la gente. ¿Qué pasó? Los micros, los micros, los micros. Siempre ha habido respeto entre tú y yo. No se mojó ninguno. Oiga, no se mojen, no se mojen los micrófonos. Ustedes me valen gorro. Ve, sí se quieren, sí se quieren. La toma para acá, sí se quieren. Vas a ver, Héctor. Mira, Héctor viene a tu programa, rompe una copa, echa a perder un micrófono. Ya te rompí una vaquilla. Oye, ya son las mismas, Adal, de la vez pasada. No entiendo por qué la agresión. Claro. Es un programa agresivo. ¿Te mojaron, manchón? No, no es agresivo. ¿Saben qué me choca? ¿Saben qué me choca? En este programa jamás se habían aventado cojines. No se había entagua. No se había aventado cojines aquí. ¿No? Nadie se aventó cojines. Hasta ahora. Oigan. Ve cómo se oye el micrófono. ¿Saben qué? A ver. Oigan, o sea, la plática en serio duró. Sí. Vamos a ver. Es que no podemos hablar en serio. Hablamos diez minutos. Muy interesante ya. Vamos a un corte. Vamos a un corte o qué. No. No. ¿Quieren ir a corte? No. No. Vámonos a un corte. Y regresamos. No. Si es que todavía está Mercurio junto después del corte. Todas estas llamadas son saludos para ustedes. No puedo decir toda la pregunta o la llamada. Realmente la mayoría son felicitaciones y que los quieren mucho. Pero Nadia Sánchez de Chiapas, de Querétaro es Yaranelli Rodríguez, de Carolina Hernández y María García de Tijuana, Baja California. De Michoacán es Mónica Arroyo. Eh, está, ¿quién? Uy. De Tijuana, Ivette González, de Palenque Chiapas, Graciela Padilla, de Macustana Tabasco, Elvira Arrieta Alfaro, de Jalapa Peragruz, Marco Antonio Ceballos. Y así vamos a seguir dando más llamadas, aunque no podemos decir las preguntas, pero vamos a retomar lo que hay detrás también de los Mercurios. Además, aquí no estamos platicando con los Mercurios. Aquí ya no es el grupo Mercurio, aquí ya son ustedes. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, Dani, qué sería lo que tal vez el grupo, el pertenecer a esta organización que es muy estricto? Porque hay muchos chicos que ahora dicen, yo quiero entrar a bailar, a formar mi grupo. Y de repente dices, oye, no sabes ni lo que dices. Exacto. Entonces, a ti, si te dieran a escoger una sola cosa, ¿qué cosa quisieras rescatar de tu adolescencia que no te ha dado oportunidad el grupo? Por la demanda de tener que estar dentro de él. Nadie así. Ay, no. Este... Gracias, Dani. Lo tengo que pensar. No, de verdad lo tengo que pensar porque es algo que me lo dices así. Y gracias a Dios... Parece mejor que hable él. No, no, no. No, yo sí digo cosas. Ok. Este, la verdad es que, gracias a Dios, he llevado muy bien mi vida porque, fuera de lo que es Mercurio, si es mucho tiempo, es absorbente, es lo que quieras, pero tengo mi vida privada muy aparte, este, tengo mi familia que me reúno con ellos cada que puedo, la verdad, y estoy al 100% con ellos, ¿me entiendes? Entonces, trato de disfrutar tanto mi juventud como mi carrera, este, y todo, pero sé que es un ciclo y se va a acabar. Claro, lo que dice, es muy cierto lo que dice Dani, yo pienso que si tú lo sabes compaginar, por ejemplo, estando en Mercurio, y aparte, de verdad, como, este, por ejemplo, es mi caso, de verdad, apartarme 100%, ¿me entiendes? No, no un ratito, ¿no? De que, ay, dejo de Mercurio y, ay, este, te, 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 un cóctel de Televisa o un, o sea, en verdad... Te invitamos a que vengas a develar la placa, no, vaya, adiós. No, 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 como Grupo Ponto acabamos de hacer eso, ¿me entiendes? No, pero tú, tú solo. No, por supuesto que no, si no es algo oficial con el grupo y es algo que lo vea a la izquierda, así que a mí me invitan, una fiesta, fíjate que, este... Va a ir, este... Armaron la fiesta los, los de... no te puedo decir un grupo, el reencuentro armó una fiesta. Seguro íbamos. No, y ahí sí, ahí sí, ahí sí. Pero, por ejemplo, a ver, quiero, quiero pensar, Poncho dice, cuando yo me subo al automóvil, o sea, cuando yo me voy a mi casa, después de un concierto de grabación... Todavía ni maneja, pero sí. Pero cuando me alejo del grupo, en la, en tus comentarios es, yo ya no tengo relación con los demás del grupo, tú no eres para... Tú les hablas por teléfono, un martes, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a comer? Es que, fíjate, en el caso de nosotros, sería exageradamente irte a los extremos, porque ya es, en serio, estamos mucho tiempo juntos, entonces ese tiempo yo creo que es más para nosotros, ¿no? Claro. O sea, no, lo que te queda decir no es tanto con los otros cuatro, o ellos cuatro contra mí, o viceversa, el hecho es con, con el, con el medio artístico, ¿no? Con tu, este, con este medio en el que estamos, yo, te lo estoy, estoy hablando por mí, me alejo cien por ciento y trato de no tener ningún contacto, y la verdad no, porque yo toda mi vida, mis amigos son de la prepa, de todos, ahorita de la prepa. Yo estuve en el Inuvique y todos ahorita ya están en la universidad, y son mis amigos de toda la vida, y gracias a Dios los tengo y los he conservado. Y eso es lo que me mantiene firme y en el suelo, ¿me entiendes? Y por lo mismo, no me dejó llevar yo por ninguna impresión del medio artístico, pero para nada, pues dos. Oye, y eso que, que tratar de aparecer donde hay una cámara, que hay mucha gente que hace eso de, ¿a dónde yo salgo? Totalmente patético, ¿me entiendes? Por eso que he sabido, este, gracias a Dios, y muy inteligentemente, con mi familia, con mi familia y mis amigos, estar pegados siempre, no separarme, a mí no, a mí no me llegan amigos así de un día para otro, o sea, y no, y no me, y no me. Tus amigos los tienes bien contados y esos son. Totalmente, y no pienso cambiarlos si es por... Y quieres perderlos, obviamente, ¿quién quiere perder un amigo, no? No, 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 y amigos así de que los tienes de toda la vida, no te llegan así nada más de día por día, ¿no? Ahora, tú escoges a tus amistades, ¿no? Claro, claro, nadie te las impone, pero, por ejemplo, se acaba, se acaba Mercurio y dicen, oye, es que tenemos el superproyecto, Poncho, no puedo decir que no, es un superproyecto. Hay muchísima lana de por mí, es más, déjala lana. ¿Me estás hablando 15 años después, o sí? No, es, dejo pasar dos años. Ah, tan poquito, dos años, no, Poncho, tú me estás hablando de... Está en la película, vas con Demi Moore, maestro. ¿Eh? Vas con Demi Moore, ¿qué, qué haces? No, pero pensar, soy un pésimo actor, no lo hago. Ya sabemos, pero no importa. Vas con Demi Moore, pero él solo. ¿De qué alguien te hable? ¿Por qué hago, estás fuera de Mercurio? De cantante. ¿Por qué haces así? ¿Por qué? ¿Qué manía traes? De cantante quise decir, lo voy a agarrar con este. Bueno, pues si no, no. Así con los dos. No, 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 no. Métete la mano a la bolsa. Poncho. Es un gato. ¿Qué? Hazme la pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver.